Hola a todos aquí YoganamonX, trayéndoles este nuevo video que espero les guste, como podrán saber ya somos más de 2000 personas las que formamos parte del canal, y les estoy sumamente agradecidos por lo que decidí que para mi especial haré un preguntas y respuestas, así que este video es para que todos ustedes dejen sus preguntas de lo que quieran saber sobre mi, y yo lo le estaré subiendo a mas tardar el domingo, así que ya saben, dejen sus preguntas y sin nada más que decir les mando un saludo digital y me despido soy GalamonX y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.